Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale, cuéntale Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Es que esa fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hable al oído como ya el no O en mí el del fuego de la pasión Ya no le metas más ya en mí de tu error Y si por mí no pides perdón Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone ¿Por qué? Cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver ¡Suscríbete al canal!